Celebramos el primer domingo de Adviento, que no tiene nada que ver con el aire, con el viento, sino con una manera de situarse en la vida, como percibir una llamada que nos invita a mirar más allá, hacia lo que viene. Comenzamos en esta etapa que nos ubica, por un lado, y nos sitúa mentalmente en la etapa anterior al nacimiento de Jesús. Recordamos aquella primera venida del Señor para informarnos mejor y entender que el Señor cumple su palabra. La presencia de ese enviado suyo, que había hecho antiguamente, se cumple, y con ello estimular nuestro corazón a seguir esperando su segunda venida. Cada vez que celebramos la Eucaristía, después de la consagración, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Esa expresión, Maranata, es de las primeras oraciones de la comunidad cristiana que se mantienen. Ese deseo de que pronto volviera el Señor, porque sería síntoma de que de las lanzas se van haciendo podaderas, y de las espadas se van haciendo arados. Es decir, se ha ido superando todo aquello que nos enemista a unos y otros para producirse esa gran familia de los hijos de Dios. El creyente cristiano se mueve entre ese recuerdo del pasado, evocando lo que Dios ha ido haciendo, porque no creemos en ideas, creemos en hechos concretos, y que tienen su espacio y su tiempo. Y se puede evocar, porque son acontecimientos muy concretos, sucedidos, en un lugar determinado y en una época determinada. Y eso lo hacemos no simplemente por nostalgia, por evocar el pasado. Todo ello nos sirve como clave, como diccionario, para proyectar el futuro. Y nuestro futuro es anhelar que se realice pronto esa segunda promesa de Jesús, de que Él volvería. Volvería no ya en la sencillez de Belén, sino coincidiendo con la plenitud de los tiempos. Y ese es el deseo del creyente, que pronto lleguemos a esa plenitud de los tiempos, porque se habrán superado todo aquello que nos ennoblece poco. Todo lo, digamos, las impudicias de todo ser humano. Pero a la par, somos invitados por ello. Este tiempo es precisamente evocador de la esperanza. Entre nosotros, lo hemos oído muchas veces, es una expresión muy antigua, que lo último en perder es la esperanza. Y es verdad. Uno puede ir perdiendo muchas cosas. Pero cuando pierde la esperanza, ya viene y cae hundido. Ya no tiene una motivación, ni siquiera para seguir viviendo. Le falta el aliento vital. La esperanza es como nuestra columna vertebral. Aquello que va organizando nuestra vida, le va dando armonía, le va dando horizonte. Un ser desesperanzado es alguien que, ciertamente, el sabor que puede apreciar es el sabor a muerte. Si está desesperanzado, solo la esperanza es capaz de devolvernos la capacidad de caminar. Y, ciertamente, la esperanza no se trata de esperar como se puede esperar un autobús o la salida de un tren. Y ahí lo único que hace es esperar a que pase el tiempo, hasta que llega el coche o sale ese tren. No, la esperanza es la que nos invita mucho más activo. Se nos invita a una esperanza que más se parece a lo que hacéis las madres de familia y los padres cuando habéis invitado a un ser querido a comer a casa. No estáis solos esperando a que preparéis un pequeño detalle. Organizáis la casa. Mejoráis un poquín la comida. Es una esperanza que nos lleva a una acción. Y ese tiempo de aliento es, precisamente, tiempo de ir limando nuestras asperezas, nuestras espinas, para que pueda, realmente, nuestro corazón quedar un poco más limpio y poder acoger esa presencia del Señor. La presencia que va pasando casi siempre junto a nosotros si no percibimos. Mirad, la vida no es muda. La vida es un conjunto continuo de comunicación. Si logramos parar nuestro ritmo de vida, se puede escuchar la naturaleza. Y a través de la naturaleza, Jesús lo sabe al encuentro. ¿Cuántas emociones podemos vivir si somos capaces de pararnos y percibir el mensaje de la naturaleza? Los rostros humanos es un lenguaje vivo que también nos dicen. Y, de hecho, cuando vemos a alguien con cara de preocupación, le preguntamos, ¿qué te pasa? Porque está hablando en su rostro. Los acontecimientos también nos afectan porque llevan un mensaje. En todos esos elementos, mucho más, Jesús va saliendo a nuestro encuentro. Es cuestión de ir, pues, traduciendo y pasándolo a nuestro lenguaje. Y salir del encuentro de esos hechos, de esos rostros, de esa contemplación de la naturaleza, percibir su mensaje, descifrarlo y aplicarlo. Es una esperanza activa también mejorar nuestro corazón e ir eliminando aquellas suciedades que le acompañan de egoísmo, de insolidaridad, de afán de posesión, de posesión de personas, posesión de cosas. Todo aquello que puede endurecer nuestro corazón para que la Navidad la podamos experimentar como Dios nace en nuestro corazón, porque lo vamos asemejando más a Él. Ese tipo de adviento es un tipo muy oportuno para como reiniciar la vida. Ajusta el que tengo que hacer en mi vida, aprovechar el momento y hacerlo. Pero, ¿por qué? Este tiempo de preparación a la aparición de la vida, la aparición de la vida nueva, renovada. Pues que el Señor nos ilumine, nos ponga en esa actitud de esperanza y de vigilancia, de estar atentos. El Evangelio de hoy, ciertamente, está escrito en un género que, por desgracia, a veces se ha utilizado mal. Parece que es para dar miedo. A la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre, o así como para ocasionar miedo en el corazón. Y no, no tiene nada que ver. Es una forma de escribir, que viene a describir simplemente, pues que hay un mundo que pasa y otro mundo que viene. Pero, por lo cabo, lo montan así, con esa especie de lenguaje extraño para nosotros. Y a lo único que nos invita es a estar atentos a la vida. Porque ese Jesús que vino, que vendrá, está pasando delante de nuestras narices con frecuencia, y no lo vemos. Por eso, está alerta, con los ojos abiertos, para percibir su llamada a través de la naturaleza, de los rostros humanos y de los acontecimientos. Gracias. Gracias.